Ahora vamos a hacer la caligrafía de la lección cocina. Y lo que primero vamos a hacer es marcar la línea de escritura. Comienzo. Bien, ahora voy a escribir la primera palabra que corresponde al nombre de nuestra lección. Cocina. Recuerden que ustedes tienen que escribirla otra vez más acá. Si no les alcanza, recuerden que esta palabra no puede quedar cortada. La borran y no la escriben. Pero tienen que intentarlo. Ahora tienen que escribir una línea de la letra en estudio, que en este caso es la letra S. Y separar cada letra con dos puntitos. Punto, punto. Punto, punto. Ustedes deben continuar hasta llegar al final de la línea. Y por último, tienen que escribir nuevamente una fila, una línea de la letra en estudio. Y separar cada letra con dos puntitos. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien.